Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estás aquí, crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás, ay que descaro, ahora me gustas más Y es que no me pío porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca casi congelada, reflejada está en su cara lo que dije él Y como un rayo solo dio la vuelta, me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba, la verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no te conozco, pero me muestro